Aprueban en comisiones a autorizar al Ayuntamiento de Centro la contratación de un empréstito y reformas en materia financiera y de salud. Villahermosa, Tabasco, a 8 de abril del 2019. Por separado, comisiones ordinarias del Congreso local aprobaron a autorizar al Ayuntamiento de Centro la contratación de un empréstito hasta por la cantidad de 140 millones de pesos, así como reformas a normas locales en materia financiera y de salud. En la sala de juntas de presidencia, la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas avaló el dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Centro la contratación de uno o varios empréstitos hasta por la cantidad de 140 millones de pesos, para ser destinados al proyecto integral de iluminación con fines de ahorro energético. A la sesión acudieron los legisladores exequios Braulio Escalante Castillo, Katia Ornelas Gil, Ricardo Fitz Mendoza, Beatriz Millán Pérez, Tomás Brito Lara y Manuel Antonio Gordillo Bonfil. Posteriormente, los diputados Carla María Rebello Estrada, Agustín Silva Vidal, Luis Ernesto Ortiz Catalá, José Manuel Sepúlveda del Valle, Beatriz Millán Pérez, Gerald Washington Herrera Castellanos y Tomás Brito Lara, integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para reestructurar la organización del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. Finalmente, la Comisión Ordinaria de Salud integrada por los legisladores Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Patricia Hernández Calderón, Carlos Madrigal Leiva, José Manuel Sepúlveda del Valle y Luis Ernesto Ortiz Catalá, aprobó reformar la Ley de Salud del Estado de Tabasco en materia de ejercicio especializado de la cirugía plástica, estética y reconstructiva.